Seguramente os habéis preguntado más de una ocasión si los electrodomésticos que tenéis en casa consumen mucho o no. Hoy quería mostraros cómo averiguarlo. La manera más fácil que tenemos para saber lo que consumimos y lo que gastamos es ir mirando las facturas. Pero ¿qué pasa? Que al final las facturas viene el total, no viene el consumo individualizado de cada electrodoméstico. Entonces eso pues no nos sirve. ¿Cómo sabemos lo que gastamos? Lo primero que tenemos que hacer es comprar este enchufe inteligente. Si buscáis en Amazon y ponéis enchufe inteligente os van a salir muchas opciones. Podéis coger prácticamente cualquiera. Lo único fijaros en la carga que pueda soportar. Normalmente suele ser 3680W. A partir de ahí lo que vais a necesitar ahora es descargaros una aplicación que si tenéis Play Store pues bueno lo podéis poner que se llama Smart Live. Entonces os la descargáis que es gratuita y a partir de ahí registráis lo que es el enchufe en sí en este caso. Y por último lo que vais a necesitar es de una conexión a internet. La aplicación es de domótica que en este caso sirve pues bueno para tener control sobre algunos elementos con este enchufe. Para a lo mejor sustituir temporizadores. Para poner a lo mejor una lavadora a tal hora o no sé qué. Pues bueno con esta aplicación lo podéis hacer estando fuera de casa y tal. Pero realmente lo que sirve es para medir el consumo. En ese apartado que veis ahí donde pone On Off pues bueno lo que podemos hacer es apagarlo o encenderlo. Y a partir de ahí nos vienen una serie de números. Donde pone W ese es el consumo. Ese es en el que nos tenemos que fijar. Luego hay otros que variarán otros números que tal que esos no nos interesan tanto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que podemos ver en casa. El primer tipo de ejemplo es elementos que están o apagados o encendidos. Todo o nada. Como puede ser por ejemplo la cafetera. En la que lo tenemos encendido y más o menos pues bueno nos consume 870-875W. La tostadora de la misma forma. Solo consume si la tenemos encendida. El cargador del móvil tres cuartos de lo mismo. Evidentemente este tipo de ejemplos depende de los modelos y tal. Pero bueno más o menos es estimado. Va por ahí. El router de wifi consume muy poquito. Que suele ser unos 3-4 vatios. Una videoconsola igual. Tampoco tiene un consumo muy elevado. Y la televisión también muy parecido a lo que es una videoconsola. Luego el segundo tipo de ejemplos son elementos que tienen varias posiciones. Como puede ser por ejemplo secador de pelo. Tenemos que en la posición 1 tiene una potencia de tanto. Y en la posición 2 pues tiene prácticamente el doble de potencia. Con un ventilador tiene como ahí veis en la flecha pues tiene también varias posiciones. En los radiadores eléctricos tres cuartos de lo mismo. Ahí veis que incluso por detrás viene una peratina con la potencia que alcanza en cada posición. O lo mínimo y lo máximo. Con el aire acondicionado igual a más frío o más calor pues necesitará de más potencia. Y el último de los ejemplos son... Depende ya de la naturaleza del electrodoméstico. Por ejemplo, en la estufa de pellet lo que tenemos es un arranque muy elevado. Ahí veis que aproximadamente es de 360 o 370 vatios. Y luego ya cuando empieza a quemar el pellet la potencia se estabiliza entre 50 y tantos, 70 y tantos. Va variando. Lo mismo pasa con la lavadora. Tiene como veis ahí en este dibujo, tiene un arranque de energía muy alto. Y hay por ejemplo también otro tipo de electrodomésticos como pueden ser la nevera, congeladores o termoeléctrico. Que lo que funcionan es con una temperatura de partida. Entonces nosotros elegimos esa temperatura y el electrodoméstico cuando la temperatura interior, ya sea de la nevera o del termoeléctrico, baja de esa temperatura, actúa. Es decir, que a lo mejor la potencia va fluctuando. Habrá momentos en que no tenga prácticamente potencia y otros momentos en los que sí que suba esa potencia. Otra de las cosas para las que nos sirve este enchufe y esta aplicación es para los consumos fantasma. Que hablamos en su día de ello. Y es pequeños consumos de pilotitos que cuando apagamos lo que es el electrodoméstico, que normalmente suele ser en televisiones y tal, pues tiene un pequeño consumo. Yo por ejemplo me di cuenta que la estufa de pellet tenía ese pequeño consumo en la pantalla de donde lo das para que se encienda o no. Y el aire acondicionado también, también lo tenía. Entonces, pues bueno, si lo podemos evitar, pues mucho mejor. Así, de esta forma, con el enchufe, pues sabemos exactamente qué consumo fantasma tenemos. Vale, muchos diréis, bueno, tenemos la potencia. Lo que nos falta saber es el consumo. Os explico cómo averiguarlo. Vale, nosotros lo que sabemos es la potencia. En kilovatios. Estupendo, pero nosotros lo que tenemos que saber es el consumo. Y el consumo son kWh, kilovatios hora. Entonces, el consumo está conformado con la potencia y el uso que le damos, que eso es las horas. Entonces, es esta la variable más importante porque esa nos va a determinar el gasto que tenemos. Y luego, cuando tengamos ya la cantidad de kilovatios hora, para saber el coste económico, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo aproximadamente por 0,27 euros, que es lo que vale un kilovatio. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a una tabla de Excel como esta que tenemos aquí, que os la dejaré en el enlace de la descripción del vídeo. Entonces, pues bueno, por ejemplo, ponemos salón, ¿no? Vale, y en el salón, pues resulta que tenemos una televisión, el router y, qué sé yo, pues un ventilador o lo que tengáis. En la casilla de potencia, esta de aquí, lo que hacemos es, eso lo adivinamos con lo que es el enchufe y la aplicación. Entonces, pues bueno, el televisor sabemos que tiene, pues, una potencia de 40 vatios, el router 3 y el ventilador, pues 35. La clave está aquí, en el uso diario. Pues a lo mejor la televisión la vemos en casa 3 horas. Vale, pues mira, ya automáticamente se genera lo que es el resto de la fila. El consumo día lo que hace es multiplicar potencia por horas y dividirlo entre mil para tenerlo en kilovatios. En el consumo del año hace, o sea, lo que hay que hacer es multiplicar 365 por el consumo del día y en el coste de año, pues bueno, lo multiplicamos por el precio de kilovatio hora, que es de 0,27,5, más o menos. Y luego ya la última casilla, pues es el porcentaje del consumo total. El router, pues está 24 horas enchufado. Pues mira, tal, eso pues bueno, lo vais poniendo. Dormitorio 1, qué sé yo, cocina, habitación 2, baño, no sé, eso ya lo vais rellenando vosotros. Cosa importante, por ejemplo, habrá cosas que las utilicemos a lo mejor 5 o 10 minutos al día, como puede ser, por ejemplo, la cocina, pues la tostadora. O el microondas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, pues bueno, saber la potencia, la tostadora, imaginémonos que son 800 vatios y el microondas, pues eso, que sean 950, vamos a poner. ¿Qué pasa? Que a lo mejor son 5 minutos al día, entonces lo que habría que hacer es 0, entonces 5 minutos, pues serían aproximadamente 0,1 horas, más o menos. Sabes que a lo mejor hay unidades que tienen que ser por debajo del 1, en cuestión de lo que son las horas, ¿no? Y en el microondas, pues 3 cuartos de lo mismo, pues a lo mejor son 10 minutos, pues mira, 0,2, 0,25, ¿sabes? Pues eso ya, por eso he dicho antes que lo difícil está en el uso diario, en las horas, eso es lo más difícil de estimar. Esto, pues bueno, nos sirve para identificar dónde gastamos mucho, cuál es el nivel de eficiencia de nuestros electrodomésticos, y sobre todo nos sirve eso, pues para más o menos ir controlando nuestros gastos. Entonces, nada, voy a dejar el vídeo por aquí, si os ha gustado, pues le dais a like, lo compartís con algún amigo o con alguna amiga, o suscribís al canal, que ayudaría bastante, y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.